Y para tenerte estaba esperando el día Pasó tanto tiempo, no lo conseguía De party en party buscándote Pero mami nunca te encontré Que no de caiga Es mi diablo Pero no importa na' Esta noche baila' Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu drum star Me vuelve loco cuando me baila Solo guacha